Porque nunca más me amarás otra vez Dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti pero no puedo más, me siento tan culpable A partir de mañana tú vuelves a ir, todo ha terminado Dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti pero no puedo más, me siento tan culpable A partir de mañana tú vuelves a ir, todo ha terminado Traicionar es bueno pero es pecado